Continúan los trabajos de obras complementarias sobre el distribuidor vial de la central de abasto, donde aún se permite el paso vehicular por la parte superior, donde realizan colocación de luminarias y señaléticas. Se prevé se cierre la circulación para la construcción de un camellón que separe los carriles, donde actualmente se tienen muros de contención para la señalización correspondiente. En la parte inferior, con sentido a Puebla, realizan trabajos de reencarpetamiento asfáltico, así como en los retornos de la zona. Posteriormente, se construirán banquetas en las laterales de la carretera federal Puebla-Tlaxcala y un muro perimetral por debajo del puente. Cabe resaltar que se colocó un mural en talavera, que tiene el nombre del distribuidor vial central de abasto, así como edificios emblemáticos como la Catedral de Puebla. Por otra parte, se construyen dos nuevos paraderos de la línea 4 del Sistema Metropolitano de Transporte Masivo, sobre las laterales de periférico ecológico a la altura de Periplaza en ambos sentidos. Con maquinaria pesada, personal realiza el espacio donde se colocará la infraestructura de ascenso y descenso de usuarios. Cabe recordar que éstas se construirán a nivel de piso y no tendrán plataforma como las tres primeras. Los trabajos que se realizan corresponden a la segunda etapa del proyecto, que contempla 12 paraderos en Coronango, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, Puebla y San Andrés Cholula, con una inversión de 224 millones de pesos y se espera concluir a finales de octubre, si las lluvias lo permiten. Con imágenes de Albertico Hernández, para SICOM Noticias, David Portillo.